¿Qué pasa con los flujos de inversión extranjera? Los flujos de inversión extranjera están cambiando, obviamente, hacia estos países emergentes y frontera. En parte, digamos, porque es una pellita en dulce, está ahí el negocio listo, pero sobre todo estos países que estaban muy cerrados están cambiando sus políticas. China está permitiendo una inversión mucho más fácil y la India ha tenido un gran éxito en su política de apertura hacia la inversión internacional. Estaba en 100 millones de dólares, una cifra insignificante, entre 2001 a 2012 en la agroindustria y en lo que va de año, en el 2014 y lo que va de año, ya hay más de 2.000 millones. El aumento de los flujos de comercio agrícola, obviamente, también está cambiando. Y no solo a nivel global, también sucede lo mismo con las inversiones, está pasando sur-sur. Ya sabemos todo de las inversiones de China y de la India, en África, en América Central, en todos los sitios y son inversiones que ligan la agroindustria, por ejemplo, con estadios de fútbol, con carreteras. Es una inversión cruzada. Estamos pasando de, en los años 60, de los 61 al 63, hubo un comercio global de alimentos de 3.5 millardos y ahora se ha pasado a 110 en 2009 y se habla de cifras cercanas a los 150 en la actualidad. Y sobre todo que estamos hablando de nuevos big players. Están Argentina, Brasil, Argentina obviamente con commodities ligados al pienso de alimentos, Brasil mucho más diversificado, Chile, China, Indonesia, Malasia, Tailandia y Turquía. Turquía la tenemos a una distancia insignificante y si uno recorre el país está habiendo un crecimiento y sobre todo un grado de industrialización del agro muy significativo. Los avances tecnológicos, voy a hablar un poco amplio porque va a ser motivo de discusión más adelante, pero simplemente resaltar un poco que es esta interrelación entre las tecnologías de información, de comunicación, de comunicación, en la producción primaria. En gran parte va a crecer mucho el campo de tecnologías de adaptación al cambio climático y después obviamente en el sector manufacturero. En un trabajo que realizamos en la FAO sobre la tecnología en las industrias en países en desarrollo, pero obviamente también es para países industrializados. Vemos todo este tipo de avances tecnológicos que están influenciando en diversa medida la composición de la agroindustria en el mundo. Desde la materia prima hasta los consumidores, teniendo en cuenta obviamente también el medio ambiente e impactos sociales. Algunos de los casos que se han comentado en presentaciones anteriores, el uso de Big Data para trabajar hasta el último metro cuadrado de un terreno de forma diferenciada y adaptándose sobre todo, vamos a tener una gran escasez de agua, entonces hay que adelantarse a esto. La agricultura de precisión es cada vez más precisa. Y luego, sobre todo esto, usar las tecnologías inteligentes para reducir el consumo, por ejemplo, de agua. El cambio climático, aunque estamos, digamos, reaccionando de forma muy lenta, hay una gran modificación de políticas públicas, pero sobre todo es los cambios que el propio sistema agroalimentario está introduciendo por factores también de reputación, pero también por necesidades comerciales. Sobre todo la parte de la gestión de desechos va a ser fundamental, lo está haciendo y lo va a hacer más en el futuro, y también la gestión del agua y de suelos. Obviamente, todas estas metatendencias de las que he estado hablando van a impactar en la agroindustria. Ha habido una serie de procesos que se han ido desarrollando desde los 70, 80, hacia nuestros días. En la agroindustria, en países sobre todo industrializados, ha habido la gran revolución de la globalización, de la liberalización, con todas las aperturas de los mercados, obviamente el cambio tecnológico que estamos viviendo, pero hay una cosa que quisiera resaltar, que es el cambio de la gobernanza de toda la agroindustria global. Se están masificando el uso, por ejemplo, de contratos agroindustriales y de agricultura por contrato. De hecho, por ejemplo, en la FAO nos llegan solicitudes de muchísimos países para trabajar nuevas leyes, nuevas regulaciones de este tema. Entonces, por ejemplo, acabamos de desarrollar con la Organización Internacional de Derecho, que es una asociación privada que se llama UNIDROAD, un manual legal para mejorar y hacer que la legislación sobre agricultura por contrato sea muchísimo más eficiente y haya, sobre todo, métodos, por ejemplo, de resolución de disputas que sean alternativos y mucho menos costosos para las partes implicadas. Obviamente, todos los de derechos de propiedad, hay también una nueva revolución, se está trabajando mucho para simplificar, por ejemplo, las patentes a nivel internacional y luego hay también estructuras de coordinación vertical que están apareciendo con las super multinacionales agroalimentarias que están llegando a todos los rincones de todo el mundo. En los países en desarrollo no es nada nuevo, solo que, mientras, por ejemplo, que en España, en Europa, hemos tenido un plazo de 30 años para asimilar todos estos cambios, en estos países está sucediendo en una magnitud y en una velocidad realmente que sobrepasa todas las expectativas. Por ejemplo, está habiendo un aumento de escala y concentración. Las 10 multinacionales principales que controlan la industria agroalimentaria en el mundo, a cualquier país que uno vaya van a encontrar estos productos y no solo estos productos. Cuando una de estas empresas va a un nuevo país, ya se lleva, por ejemplo, no solo sus procesos, se lleva a la empresa, a su aliado logístico que trabaja con ellos. Se lleva, además, al aliado de marketing. Entonces, es simplemente una transposición de lo que está sucediendo en otros países a estos nuevos mercados. Obviamente, ha habido muchos batacazos, como todos sabemos, en ciertos países. Entonces, ahora lo que se está pensando es una adaptación, se está evolucionando hacia una adaptación muy inteligente, trabajando también con parles locales. Lo importante es que también hay una consolidación, una concentración empresarial. Por eso es tan importante. Me ha dado mucho gusto oír hablar de varias iniciativas de clúster, de colaboración empresarial, basada sobre todo en la densidad de agroindustrias en las regiones. Otra tendencia es el cambio de la composición de los productos, de los subsectores. Lo que he hablado antes, están generándose nuevos flujos de comercio a nivel global. Pero no solo esto, está cambiando todo el sistema de quién es quién en el agro. Se habla mucho de la revolución de los supermercados. Obviamente, en Europa, prácticamente, ya ha salido el comercio minorista del centro de las ciudades y se ha traspasado a los supermercados. En Asia, muchos supermercados ya están llegando al 50% del comercio de alimentos. En América Latina, se manejan cifras de 30 y algo por ciento. Y en África, que yo empecé a visitar hace aproximadamente 15 años, realmente no podía encontrar supermercados verdaderos en el África sursahariana, excluyendo, obviamente, toda la parte de África del Sur. Ahora mismo, en cualquier ciudad, empiezan a haber supermercados de verdad. Y esto está cambiando, digamos, toda la dinámica y está ofreciendo también a empresas agroindustriales la posibilidad de penetrar con muchísima mayor fuerza esos mercados. Obviamente, también existe una extroversión de mercados y de la propiedad. Como vemos aquí, en este gráfico, los flujos de inversión extranjera directa en la agricultura primaria y secundaria han despegado increíblemente, sobre todo a nivel del proceso secundario. Y si vemos aquí, este gráfico se para en el 2008. Con la crisis agroalimentaria que ha habido, la crisis de los alimentos del 2007-2008 y después la sucesiva en 2010-2011, ha generado que muchísimos países del mundo empiezan a trabajar también en inversiones en la parte primaria. Obviamente, ha habido muchísimos casos en los medios de acaparación de tierras. Estamos hablando de 30.000 hectáreas en ciertos países por una agroindustria. Entonces, se ha generado un proceso, por ejemplo, en África, que es uno de los territorios donde la compra de tierras por inversores extranjeros ha sido muy fuerte, de generación de banco de tierras. Con lo cual, ya existe a disposición, es como una oficina de información en la que se ha verificado con las comunidades, con el gobierno y con inversores privados qué tierras, efectivamente, de qué calidad, en qué posición geográfica, conexión al mercado, están disponibles para esta inversión. Y es algo que va a continuar, compra de tierras para producir materia prima que después sería producida en los mercados de origen de la inversión en China, pero también en los países, por ejemplo, de Oriente Medio. Otra cosa es la intensificación de capitales en la producción y el procesamiento. En la foto de ahí hay una idea de lo que está sucediendo en el Midwest americano que, obviamente, llegan a escalas increíbles. Si uno visita también Argentina o Brasil, una finca de 2.000 hectáreas se considera de agricultura familiar. Entonces, estamos... y obviamente eso está acompañado. No se puede... una familia no puede cultivar 2.000 hectáreas sin una gran inversión en tecnología. Lo importante es que esto está pasando también a otros países. Por ejemplo, China es una potencia ya a nivel agroalimentario, pero tiene un gran problema, que es la inocuidad, como se dice en España, la seguridad alimentaria. Entonces, se está haciendo con un gran esfuerzo de política y de financiación un upgrade, una mejora tecnológica de todas las plantas agroindustriales. Y se está aprovechando también para aumentar la capacidad, aumentar la economía de escala. Entonces, por ejemplo, en inversión fija de 2007 a 2011, se ha pasado de 26,3 a 84,3 millardos de dólares. Obviamente, la competencia que se avecina cada vez es más sofisticada, además de potente. Y también está aumentando el uso de mecanismos de coordinación, de control, todos los estándares voluntarios. Aquí, en la esquina inferior derecha, hay una especie de mapa, que no está incluso completo, de los estándares voluntarios. Yo, cuando empecé a trabajar en la agroindustria, se hablaba, pero como un muy nicho de mercado, del fair trade, el comercio justo, y también del mercado orgánico, biológico. Ahora mismo, los estándares medioambientales están a la orden del día, pero también han empezado a generarse mesas de concertación global por subsector, para la palmacitera, para el algodón, para el café. Entonces, existe una proliferación de estándares que el mercado, o sea, que los consumidores o que los supermercados están demandando, que generan muchísima complicación y también gastos adicionales en todo el sector inicial, que en algún momento hay que rentabilizar. Todas estas metatendencias que he estado hablando van a generar muchísimas oportunidades. Obviamente, ya había comentado que va a crecer la capacidad de consumo de la población mundial. Una cifra que no es muy bonita, porque sugiere que hay un gran desperdicio de calorías o que vamos a acabar todos muy obesos, es que de los 9.300 millones de personas que habrá en 2050, habrá más de la mitad que ingera más de, o tenga a su disposición más de 3.000 calorías por persona, kilocalorías por persona y por día. Se puede considerar que es un desperdicio también de recursos naturales, pero desde luego para las agroindustrias es una oportunidad de mercado muy importante. Y después no solo esto, en la mayoría de países donde se consumen actualmente o hay disposición del consumidor menos de 2.500 calorías al día, se va a decimar. Va a pasar de una población que está en esta situación de 2.300 millones a unos meros 240 millones. Esto es un proceso de convergencia que no ha tenido lugar en otro momento de la historia a este nivel. El otro tema es el potencial innovador de la fuerza laboral diversificada y móvil. Yo estuve haciendo hace años una comparación de clusters vitivinícolas en el mundo. Entonces fue una gran maravilla conocer cómo el llevar, prácticamente que el clúster incipiente que había, por ejemplo, en varias regiones de Chile se había coordinado y habían llegado a expertos internacionales que verdaderamente cambiaron todo el panorama de la agroindustria. Esa exposición, por ejemplo, las visitas a California para conocer lo que hacían allí los expertos, prácticamente acortó en 5 o 10 años el proceso de internacionalización y de sofisticación tecnológica. Entonces es, digamos, un camino a explorar. Y sobre todo también el juego que hay entre las universidades, los institutos de investigación como elemento preparador y de atracción, como se ha comentado en intervenciones anteriores, de esta fuerza laboral muy sofisticada y especializada para trabajar después en la agroindustria local. Las oportunidades, obviamente, de las tecnologías para cumplir los requisitos del mercado, al que van a hablar posteriormente, pero yo quiero hablar también de las soft technologies, que son aquellos cambios, digamos, de procesos de gobernanza con los vínculos verticales, horizontales, nuevas formas de cooperar y de competir entre las agrocadenas. Obviamente, lo que había comentado del cambio de las potencias económicas y agroalimentarias a nivel mundial, se puede ver como un desafío, pero también como una gran oportunidad. Nigeria, por ejemplo, superará en 2045 la población de Estados Unidos y es un país donde los ingresos per cápita están creciendo también de manera acelerada. Aparte, su infraestructura, por ejemplo, es la indicada para después trabajar allí como base para expandirse en el continente africano. Etiopía puede ser también otra región en la que puede suceder algo similar. Entonces, digamos que esto es el punto de partida para la internacionalización de muchas empresas, ya sea para adquirir materias primas o para vender sus productos. Los desafíos, obviamente, están ahí. Hay que entender todos los cambios demográficos, la movilidad geográfica, también del personal especializado y sobre todo hay que entender que hay soluciones individualizadas para cada uno de los mercados. no hay una, como dicen, la bala de plata que... Después, tenemos que, por ejemplo, un ejemplo de soluciones individualizadas. No es lo mismo un mercado con una población envejecida que tiene ciertos requisitos agroalimentarios con uno joven. Después, en Europa, especialmente, pero también en algunos países de Asia, América Latina, habrá que incorporar al trabajo una población mucho más diversificada, sobre todo mujeres, personas mayores. Hay muchos jubilados que vuelven otra vez a reincorporarse en la agroindustria alimentaria y también se va a generar otra ola de inmigración cada vez, eso sí, más especializada. Las ciudades son verdaderamente un gran desafío, en parte por los flujos de alimentos masivos que necesitan, pero también por la parte de los cambios que están generando en los productos, tanto a nivel de consumidor, entonces las empresas cada vez tienen que cumplir con requisitos más específicos, pero sobre todo los agricultores sienten cada vez más la distancia física y económica de este mercado. Tienen que cumplir cada vez con requisitos, sobre todo son entregas mucho más fragmentadas, de productos cada vez más frescos, entonces cada vez es un poco más difícil ser agricultor y abastecer a las ciudades, aunque hay mecanismos alternativos. Hemos hablado otra vez de la reclasificación de las potencias económicas y cómo hay que individualizar la respuesta a cada uno de los mercados y otro de los temas es que este proceso conlleva también una mayor volatilidad, volatilidad. Están creciendo los precios de la materia prima pero sobre todo los picos de aumento de precios que ha habido como vemos ahí para varias commodities. El desafío tecnológico lo van a comentar los colegas más adelante, del cambio climático obviamente se necesita una gran respuesta de tecnologías apropiadas, entonces prácticamente la conclusión o más bien una recapitulación de lo que he estado hablando es que la demanda existe un proceso de revolución a nivel global que está motivada por esta sed de proteínas que tenemos los consumidores, la creciente urbanización, los cambios sociodemográficos pero por otra parte la oferta también está dinamizando, o sea, innovaciones tecnológicas en la producción primaria, en la agroindustria, en la logística, están cambiando también como respuesta al cambio climático, a las variaciones en el mercado de factores laboral, financiero, de tierras y en el, hay que reconocer qué son los elabones que tenemos en el medio, por una parte están los segmentos intermedios, la agroindustria, logística y almacenamiento que en la mayoría de nuestros países son pymes, entonces todavía digamos la adaptación a estos cambios es todavía más complicada y después está siendo por otra parte la revolución de los supermercados que está tirando y prácticamente no da tampoco respiro a todo el sector agroindustrial de la parte de prima, es un sector muy consolidado y que aparte está llevando una internacionalización rapidísima, entonces hay que ver prácticamente los alcances de las metatendencias tanto para las firmas como los productores agrícolas y la idea es adaptarse, adaptarse, adaptarse. Buscar respuestas diferenciadas, el gran punto digamos que va a tener España y otros países e incluso Navarra para competir son los avances tecnológicos y sobre todo vincular estos avances tecnológicos a los gustos de los consumidores y sobre todo un área clave que tenemos es la seguridad alimentaria, todos los procesos tecnológicos que reviertan en un incremento de esta seguridad alimentaria es tener un paso más fuerte y más sólido en el mercado hemos estado hablando a nivel global a nivel países que sucede con las regiones que necesitan competir pues sobre todo es fortalecerse a nivel local si queremos tener un sistema agroalimentario sano lo primero es monitorizar todos estos cambios responder pero sobre todo es la respuesta colaborativa con esta colaboración empresarial y obviamente con el apoyo de las instituciones gubernamentales no sólo en las áreas de financiación de políticas sino también en la gestión del conocimiento un punto fundamental que he oído varias veces este día es la existencia de clases agroalimentarios incubadoras aceleradoras de agronegocios y otras agroalimentaciones y aquí yo creo que me he cedido de tiempo así que gracias Muchísimas gracias Eva realmente interesante brillante e inspiradora supongo que hemos tenido hemos dado bastante trabajo los estudiantes de la escuela de agrónomos que habéis recogido muchas ideas tendencias y oportunidades ¿alguna pregunta por favor? tenemos tiempo para alguna pregunta pues yo te hago una vamos a ver has hablado de las principales metatendencias como el crecimiento de la población la rápida urbanización los nuevos equilibrios de poder los avances tecnológicos y el cambio climático has dado también pinceladas de oportunidades para las regiones pero ¿por dónde deberíamos empezar? después de tanta oportunidad que tú estás viendo a nivel global en España en concreto Navarra si es posible ¿por dónde deberíamos empezar? pues la verdad es que digamos podría ir por todo el mundo presentando digamos este panorama agroalimentario no sirve de nada si a nivel local no existe una conversación entre los actores de la agroindustria alimentaria y se ve sobre la base de cuáles son las ventajas competitivas de esa región que hay que tener muy clara de una forma muy humilde pero también tratar de construir sobre esa base cuál va a ser la estrategia conjunta para competir en el mundo entonces el hecho de crear una marca región es fundamental el hecho de la colaboración empresarial colaboración institucional y el hecho de empujar iniciativas que hacen crecer empresas nuevas que hacen acelerar las empresas existentes que trabajan por ejemplo estos parques agroindustriales en los que dan ventaja a las empresas que están allí ya sea a través por ejemplo como se ha visto en presentación anterior a través de una tecnología que abarata también los costes y que es compartida yo creo que estas respuestas individualizadas de la región parten de sentarse digamos a conversar e a intentar llevar la ventaja de todos los procesos por ejemplo de financiación de la Unión Europea ciertos apoyos de estar siempre con el dedo siempre en el pulso del mercado en el pulso también de todas las instituciones de apoyo y encontrar la solución de la región después la solución también pasa como he podido ver y me parece que es un gran avance que no es solo lo que sucede en el afro entonces ahora mismo si no hay una fertilización cruzada de varios sectores por ejemplo de la industria del envasado con la industria digamos de procesamiento si no existe después también esta incorporación de todos los avances de la industria de las comunicaciones estamos restringiendo mucho las posibilidades de crecimiento de la industria local también digamos incorporar el sector bancario con productos cada vez más punteros cada vez también que están responden mejor a las demandas locales puede dar también otra digamos otro pulmón adicional a la industria pues muchísimas gracias si no hay más preguntas sí por ahí digo que no quería dejar de aprovechar la presencia de una persona con tanta experiencia como Eva me ha parecido entender que las diferencias de ingresos entre unos países y otros son menos menos pronunciadas y que por lo tanto el incremento de porcentaje de población más y mejor alimentada va creciendo este mensaje me ha sorprendido mucho porque es justo el contrario del que dan las asociaciones de colaboración de desarrollo de solidaridad incluso algunas de Naciones Unidas ¿podría explicar un poquito más qué es lo que tenemos que creer? sí gracias en los objetivos de desarrollo del milenio se habla de reducir la población del mundo que está sufriendo de hambre o de carencias nutricionales hasta el 2010 había una tendencia al alza de esta población y afortunadamente ya está pasando por debajo de los 800 millones hay una tendencia significativa a la reducción pero estamos hablando de metatendencias a largo plazo estamos hablando del 2050 esperamos realmente que los cambios estos macro de los que estamos estamos hablando solucionen mucho de los problemas prácticamente de hambre en el mundo que no están tanto basados en la producción ahora mismo el mundo produce mucho más realmente de lo que puede consumir en materia de alimentos de hecho es más de un reparto una distribución de alimentos es la clave del problema sobre todo desafortunadamente en los países con conflictos es donde hay estos picos de desnutrición es un problema digamos de acceso a alimentos la otra parte fundamental que no sé por qué no sé por qué no tenemos información tampoco detallada en cada contexto y en cada país pero sí sabemos que hay un gran desperdicio y hay muchísimas pérdidas también tanto en el campo como poscosecha entonces si podemos atajar esos dos puntos podemos tener digamos un sistema agroalimentario mucho más eficiente pero eso requiere también grandes inversiones también en logística en infraestructura y sobre todo en cambio o revolución institucional yo creo que ahora hay un convencimiento de eso y se están dirigiendo también muchas inversiones no sólo a mejorar y aumentar la producción intensificar la producción alimentaria primaria sino a trabajar en estos sectores Muy bien pues muchísimas gracias de nuevo Eva y pasamos ya a la siguiente mesa Gracias